Los Lloros Los Lloros Los Lloros Los Lloros Los Lloros el primer equipo que me tiran Bueno, bueno Normalito Normalito Hola, David, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Vamos a ver los lloros Uy, qué le da al estar este Vamos a empezar Sí, para cambiar la alineación Sí, ya lo he visto, tío No sé Suena algo raro Qué nombre Vamos a empezar Ay, Lukaku, mi madre Ay, Lukaku, que empiezas bien Empiezas bien el FUTCHAMPION, Lukaku Madre mía Primer balón que tienes que controlar Y... No, no Ay, mi madre Cómo empezamos el FUTCHAMPION Madre mía, menos mal que ha tirado mal Gracias por el like, David, tío Madre mía Si está... Si es lo que más nos jode, encima Está buena leche, tío Uy, Jafar Madre mía, buenísimo Jafar Madre mía, mano El primer gol que me meten, tío Centra y gana Martial por arriba A Bandic Pues muy bien, tío En el juego cada día está más roto, tío Mira, mira, mira Madre mía, cómo le gana, tío No lo he visto en el directo ahora Falta ¡Ah! Que no falta, ¿no? Madre mía Vamos Empata Roberto Firmino Muy bien Sabe dar toques Muy bien, crack Que no tire, por Dios Y el gol después del centro ¡Uh! Pues no sé por qué no ha metido eso, la verdad No lo sé por qué no lo ha metido Sinceramente Tío, Walker es malísimo, tío De verdad No suena a nadie ¿Me estás diciendo hacker? No No estoy diciendo nada David Se llama Y nada Pues Hazard primer mano a mano Y pa' la cazuela Eden Hazard 2-1 remontada No 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 Es No Mantén Tal Bien No No Eso es, David, gol, gol Vamos Hay que remontar esto Bueno, ya está remontado, pero Falta Ah, y la falta Ay, no me da tiempo Va a cambiar el jugador para llegar aquí ¿Le va a cazar? ¡Qué bien! No, tío Fuera juego, menos mal, tío Qué suerte, le cae el puto rebote de los huevos, tío Esta es que saca un corto, no me jodas Está el tipo ahí Hay Erick en el pasecito Ay, qué buena Ay, mi madre L1 Y el joystick Por ejemplo, en la línea de fondo donde lo estaba haciendo Pulso L1 Y joystick hacia la derecha Si voy corriendo hacia la portería La hago hacia abajo O hacia arriba No, no, pulsado Cambié al principio del juego cuando me lo querían explicar Yo decía, tío, que yo lo hago y no me sale Y hasta que me vi un vídeo Que decía que tenéis que dejarlo pulsado Ay, Firmino ¿Qué es eso? Ay, falta ¡Qué bien, Davison! Uy, el penalti Uy, jazar Si metes eso, hijo Uy, jazar Qué cosa más rara de remate, tío ¿Me das mod? No, moderador Si sigues entrando así en los directos y eso Ya te lo daré Pero hay que ser activo Si no Qué bien, cortamos el balón Que no tire Qué bien Vámonos Aguanta la jazar Qué bueno es, tío Qué bueno es, tío Uy, qué parada me ha hecho el portero Y Lukaku al larguero Y Lukaku al larguero, tío Lukaku al larguero Y se sigue llevando el balón, tío Pero qué mofa es esta Escriñar Escriñar Vámonos Vámonos Qué bien Lukaku Vamos, descanso Pone que llevo solo dos tiros Bueno, claro Es que el peligro si lo tenía Pero a puerta a puerta Le jazar yo fuera Por qué tu micrófono suena como si fueras un robot Pues No La verdad Ahora después lo miraré A ver Se me escuchaba como un robot, Manu ¿Cuándo lo has puesto? A lo mejor lo que suena es un De fondo Pero porque suena la Play Porque la Play tiene más años que Ahí se encontró la laga, cabrón Qué bien, chaval Joder, Firmino, tío Qué controles, tío Ha metido un gol Pero estás tosquino, tío No te juro Suena como si fueras un robot Pues tío No lo sé Ahora Cuando acabe Pues lo miro Cuando acabe este partido No puedo ahora mirarlo No sé por qué será Está chetadísimo, tío Yo no sé Vaya falda, tío Nada, lo de Hazard es El otro mundo, tío Qué buenísimo Es que hace unos regates, tío Ay, qué tirito me has hecho Salimos jugando Ay, Firmino No llegas a todo Ay, qué parada Ay, qué parada macho Ederson Ay, qué parada macho Ederson Tío, no sé Tío, no sé Tío, no sé Tío, por qué se me se escucha Como un robot, tío Qué bien Qué mal, tío Fabiño ¿Qué es eso? Se viene lo lloro Porque es que me va a empatar Si es que Me estoy yendo Uy, un nariz ahí Ay, qué falso Pero bueno Hombre, y qué mal ¿Por dónde te quieres meter, muchacho? Vámonos, Hazard Qué bien ahora, Hazard Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien No Era buenísima la jugada, tío No, no, no Vale, vale, vale No perdemos Eso es No, tío Le había ganado ya la posición Tío, ¿para qué hago eso? Le había ganado la posición Uy, wow Mamiado Si sabía que lo iba a hacer, eh Pero No me ha dado Jo, qué golazo de Hazard, brother Qué golazo de Hazard, por Dios Qué bicicleta le he hecho, tío Qué golazo, tío Eso es poco a poco Va subiendo, tío Uy, Hazard, tío Qué bueno Qué bueno, Hazard, tío Pues nada Le voy a dar alistar He puesto para que se te escuche a ti ahora Porque no se te escuchaba Porque se me ha olvidado poner el cable Para que se te escuche Venga, Hazard, venga Estamos a dar descanso Ay, qué pena Y de pay Joder, no, no Se ha hecho casi un golazo El que le ha metido con Hazard Ahora mismo Oye, hermano ¿Cuánto crees que quedan? No, no queda nada Joder Qué bien Qué bien Sí le meto eso Ojo, Lukaku Uy, Lukaku Joder, Fabinho La bajamos Qué bien Me parece que nos falta, tío Ahí va No hay peligro No hay peligro Toca rápido Qué bien, de pay Ay, de pay Ese pasecito Al final vamos a tener Dos minutos más Tío, qué pasa, tío Esos pases, tío Pues victoria El primer partido, ¿no? Cosas A ver si es verdad Eso nos falta A ver si es verdad Eso nos falta Sí, tío Eso nos falta como Uy, si fuese un robot, tío No sé por qué Es que no sé por el cojón Será No, coño A ver, habla más, eh Hola Vale, es que si es escuchado por la tele No sé por qué No sé por qué Vale, es que si es escuchado por la tele No sé por qué No sé por qué Así que suena raro de cojones O el directo No sé por qué Coño, tío No sé por qué No sé si es un amazo de raro No tengo ni idea, tío Aquí en teoría pone que está todo bien Vamos a buscar otro partido A ver si Hazard se la sigue sacando Vamos, bien, cuadradito En mi vida Hostia, puta Dios Ahí, Cardi Arriba Vamos a ver qué tal ahora Este partido Primera de Lukaku La para el portero Y el primero de Eriksen Vamos ahí Otro jugador de Hazard Y me empata Uh, lo ha fallado Digo, me empata la cinta de jugadas Pero no ¿Qué hago, tío? Bueno, ya menos Lo ha fallado, chico Es el portero, ¿eh? Vamos a esperar al juego, tío Para que siempre después de un gol Tenga la opción, tío Míralo Míralo Uh 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 Madre mía, bro Si lo ven Ni te lo crees Nada Me ha dado un handicap Para Imo Terrible A mi favor Y ahora ahora Terriblemente terrible Terriblemente terrible Rubén Soy el único que está aquí Sí, ahora sí Antes ponía que había tres espectadores Pero ahora ponía uno Sublaterales y jugado cancelo, tío Me ha metido, tío Me ha metido en el 83, tío Ay, de verdad Ay, quería hacer la croquete Y no me ha salido, tío Con Hazar Y se me ha metido una almendra Firmino Joder, tío Y segundo de Firmino Qué desasqueroso, tío Segundo de Firmino Jesús Molina Saluda ¿Qué tal, Jesús, tío? Bienvenido Espero que te suscribas Ay Ha venido Para Jesús, hombre Para mi coleguita Jesús Jesús Molina De los Molina De toda la vida Qué bien Firmino Joder, tío Cuando tiras Salen de un círculo, tío De vaselina Y tira un tiro normal, tío Bueno, hostia Mira Hay que defender esto Mostrar, mostrar Suscribirte, tío A la campanita Deja tu like Eso es, David, tío Uf, uf, uf Vamos a poner Que era cuadrado Si me llega a ganar cuadrado Entre dos En el remato de cabeza Me da algo Pero bueno Y este tío Que tira con Mauro y Cardi Con el cuerpo Del revés ¿O qué? Verán que, tío No me ha quedado la X, tío Y pase eso, tío Uf, madre mía Qué jugada me estás haciendo Ha prórrogado Otro partido, tío Otro partido Ha prórrogado ¿Qué hace Hazard? Tío, ya ¿Qué hace? Pero coge el balón, cabrón Ah, no quería tirar ahí Sí, tranquilo, David Puedes hacerlo No pasa nada Sin pasarse tampoco Pero bueno De vez en cuando Vamos a la otra Joder, tío Joder, tío Joder, tío Este se para todo, tío Nah, ese es mi criptonita, tío Ese tío Se para todo, tío Es asqueroso, tío Siempre que me lo han tirado Dios, la que ha fallado La que ha fallado Salah, tío Era el 3 a 0, tío Era el 3 a 0, tío Hazard, tío Y con el portero ahí Tío, era facilísima Meterla, tío Tío, solo con el control ¿Cómo a gol? ¿Cómo a Vaselina, Mbappé? Idiota Ala ¿Qué te piensas, Mbappé, chaval? Y ahora está Ojo, no quería tirar ahí Pero casi la meto No quería tirar ahí Pero casi la meto Bueno, si la se la mete El tiro de Lukaku, dice Sí La he visto No, no, si es que no te No mete ya un gol El full champion pasado Que va, sí, sí, sí Mete, mira Mira, mira Uy Ay, madre, tío Firmino remata fuerte, cabrón Que era otro gol Descansa a Calif Han bajado ese Sí, sí Descansa a Calif A mi Lukaku, vamos Es el Lukaku el hermano Hostia, que la lío, tú No, Mendy Por favor Que es un pase Ah, sí Digo, ¿nos falta eso o qué? Madre, tú Vaya autofasas Se había hecho Hazard, tú Bueno, bueno, bueno Con Hazard Hay cosas en las faltas, ¿eh? Estaba muy lejos, eso sí Vamos, descanso 2-0 Vamos La voz sigue igual, David Si sigue escuchando Ojo tú Siis espectadores No me comenta nadie, ¿o qué? Como chavales Ahí suscribiros Y dejar un like Y os cuento un chiste Si lo hacéis Pues mira Este era un full champion En el cual no había No había handicap Hostia, pues Está Está currado, ¿eh? Está bien, ¿eh? Más con chiste Es un sueño, eso Yo creo, ¿no? Un deseo Y ahora es la voz, tío La gente ahí Está ahí Poniéndote que Pobre David Romero, tío Es el hermano Del Dani Romero Dani Romero Es que no sé por qué suena así, brother Si el otro día hice un directo y se escucha de puta madre Ay, madre mía No me lo puedo creer Nada, nada Bien, portero No sé, tío No Lo he mirado, tío Y no sé por qué Qué narices Puede ser lo de Lo de la voz Pero bueno Agáchate, agáchate, agáchate Y a mi amigo A mi amigo se le escucha bien David Si a mi amigo se le escucha bien Yo no hablo, tú Que hable él Claro Yo te narro el partido Ay, el Larrindinecker este De los cojones De los cojones Ven, agáchate, agáchate Agáchate Ay, la que me ha liado a Lukaku La que me ha liado a Lukaku Que la has dejado en mano a mano Me mete gol, tío La que ha liado a Lukaku, tío Tronkaku ¿Lo has visto? No No la veo ¿Por qué? A ver a Estela Va a tener que venir Hazara al rescate Olbo Madre mía 2-1 ganando Pero, brother Le voy a meter gol ahora Porque no pierdo el tiempo, tío Falta de quién? De la máquina sola, ¿no? ¿Cuánto vas? Uno lo ganan de minuto 218 Ahora, bro Bueno, brother Quédate con el balón y ya está No, no Sigue falta para él Ay, mi madre Y sin creer que era gol Corner, tú Creía que era gol Ya Yo acabo de tener una igual Con Promet, tío Tío Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Agáchate Agáchate David Romero David Romero Joder, esa canción es mítica, eh Tío, no me acordaba ni de ella Mítico Pero, tío, si estaba yo por delante ¿Cómo me voy a quitar el balón, hombre? Vamos Huele a empate Huele a empate de una manera exagerada Joder, mío Mira, lo empate Hombre, ya está bien, hombre Mira, lo empate Huele, tío Es que el juego las prepara, tío Las prepara Las prepara, tío Tú fíjate el juego que le deja ahí a Pjanic, tío Ven, agáchate Agáchate Ven, agáchate Vamos, Victoria No, no, no No me estamos burlando de ti, hombre Por favor David Si somos best friends, ya Victoria La rebotada Fue menos mal Se están burlando de mí Que va Estamos siempre de cachondeo, David Tío Tengo que poner un poquito de salsa, eh Esto a fuchar Pero si no Nos desesperamos Dislike Y gol de Hazard, hombre Dislike No seas cabrón, eh No seas cabrón, David Gol de Hazard ¡Vamos! Yo ahora que me iba a suscribir a su penal Ahora ya, a lo mejor ¡Ay, wow! Pero bueno, y era como tú que este tío también Vamos a hacer cambios Hay que hacer cambios Que salgan a los revulsivos Para matar el partido Vámonos Que bien, Lukaku Que buen valor la ha metido Hazard ¡Madre! Si casi la mete Hazard del centro Es que Hazard no le puedo quitar, tío Es que es muy bueno, tío Es que es demasiado bueno Dile que se suscriba Y quito mi dislike Tío, te he dicho que un poco de spam Vale, pero... ¡Hombre! No, ahora me suscribo Cuando termine el partido Este es el full champion No, de squad battle, cabrón Que estás jugando squad battle ¡Anda! ¡Lukaku! ¡Ay, mi madre, Lukaku! ¿Dónde ibas? Hay que defender bien esta Que le siga a Walker Que corre más Claro Hay que vivirla hecho ¡Ay, mi madre! Otro mano a mano ¡Uy, qué paradón de Ederson! Ya dejé mi like Ahí, ahí Pero no lo cambies Qué bien, Lukaku Sala presionar, hombre Nada, se va afuera Se va afuera Balón arriba Para la van de Lukaku No la gana Estaba claro que esa no la ganaba Lleva ganando todo el partido Vámonos, Lukaku ¡Qué bien, Lukaku! ¡Ay, qué bien, Lukaku! Ahí no era Pero qué bien, Lukaku ¡No! Se ha quedado guardado, tío Se ha quedado guardado Esperadita Qué bien, chaval La bajamos Medio ahí Qué bien Mira cómo entra aquí ¡Qué golazo de Lukaku Moura, tío! Qué bueno es, tío Puro Lukaku Moura Hay que robar Nada, no robamos ¡Hombre! ¡Ay, troncacu! ¡Ay, troncacu! ¡Qué lento estás, tío! Todavía le vendo, eh A Lukaku No, no le vendo Porque en el anterior Fútbol Champions Me dio un resultado mortal Huele a que... ¡Uuuh! Está ganado el partido ya Ahí está ganado Vamos a pegar arriba No vamos a liarla Hijo de puta No gana una Lukaku, tío ¡Ay, Lucas! ¡Ay, qué mal! Pero Hazard No te vayas, gañán ¿Será para que metieses otro? Bueno Tres minutos de descuento Y ya va por 3.40 Nada, fuera Pégala Pégala para arriba, hombre Vamos, victoria Y ven Agáchate 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 Y ven Agáchate No son ni ¡Hijos! ¿Qué cojones ha sonado? Me cago Suena algo rarísimo Bueno, venga Venga Empezamos 2-0 El Fútbol Champions Manuel Hazard Es que es buenísimo, tío Que no, tío Como a veces tío Pasas a la XT y se lo da a ellos Voy a probar a quitar y volver a poner el micro, tío A ver, ahora que lo vuelto a poner A ver, se escucha mejor, tío A ver, se escucha mejor, tío Ah, pues se escucha bien Sonó feo, dice Sí, tío Parece que me está haciendo un tatuaje No sé por qué te escucha tan Se escucha tan mal, tío Se escucha tan mal, tío ¿Te estoy escuchando así, tú? Se escucha tan mal ¿Qué chesa, tío? No sé por qué te escucha tan mal Sonido Pero está tan guapo, tío Vale, chus Y me ha juntado en directo Vamos, se maté Puro Puro Ahora volvemos a ver Voy a remiser el directo Porque se escucha A ver, ahora ¡Ay, mi madre! Está acabando ya el tatuaje, tranquilo Voy a hacer otro directo, tío Valeu